Muy buenas gente, soy TX de nuevo aquí en GTA y os traigo un nuevo episodio de este let's play de Horizon Zero Dawn En este caso pues es el episodio ya 9, llevamos ya 9 episodios, madre mía Y por supuesto vamos a continuar la historia donde la dejamos Si me notáis un poquito la voz un poco rara es básicamente porque la tengo un poquito jodida Últimamente se me jode bastante la voz, últimamente Y si os acordáis en el anterior episodio pues lo dejamos diciendo que íbamos a hacer una de las dos misiones principales Que era la que habíamos dejado un poquito hacia atrás Que era básicamente que la hermana de Eren, que es Xerxa, fue emboscada y fue asesinada Y vamos a ver quienes fueron los responsables y obviamente vengarnos, que es interesante Le voy a hacer antes que la principal principal, que es la delfín de creador Básicamente porque da bastante experiencia y así nos la quitamos de en medio Porque es como una especie de recado entre comillas Y ya digo, vamos a ver si completándola pues llegamos al siguiente nivel, el nivel 29 Lo he avanzado bastante como podéis comprobar, si veis el anterior episodio pues no sé si estarían 23 o 24 Net de nivel Y si podéis comprobar que me he comprado el atuendo más bestia, bueno el más raro que hay de momento De sigilo, vale, para tener aún más sigilo Lo he mejorado bastante también, eso hay que decirlo, vamos a mirarlo así por encima, vale Que es el cazador a silencio o sea no era pesado, que como podéis ver pues tiene bastante Ya tenemos 123 de sigilo, eso es prácticamente la mitad de lo posible, ¿no? Y le he metido dos mejoritas de nada Y por supuesto también he comprado armas de todo tipo, o sea he comprado Tal y como me habéis recomendado, he comprado el lanzacuerdas Que no sé como aún no lo había comprado porque realmente es muy útil contra máquinas muy grandes Para que dejen de moverse, ¿vale? Bueno, grandes o pequeñas, es lo mismo Pero para que dejen de moverse un poquito Y luego pues, bueno, lo típico, las ondas y demás para lanzar granadas explosivas que les inflijan daño Y ahora ya sé como funciona el tema del daño elemental, ¿no? Porque ya visteis que he pasado por algún apuro, entre comillas, con alguna máquina Porque no sabía como funcionaba el tema del daño elemental, ¿no? Que había que rellenar esa barrita circular hasta que empezase a estar en llamas el chico El chico, la máquina cuando se llena esa barra de fuego, ¿no? Y lo mismo con el hielo y demás, ¿no? Así que ahora que ya sé un poquito más del juego y de cómo funciona Pues creo que pasaremos menos apuros De hecho ya he matado a mi primer atronador Porque también he liberado, bueno, he entrado en los calderos estos ¿Dónde están? Vale, aquí está He completado estos calderos, ¿vale? Para poder corromper varios tipos de máquinas Y entre ellos ya está creo que el atronador y demás Y básicamente en uno de ellos, no sé si fue en este o fue en otro Pues derroté a un atronador, mi primer atronador Y la verdad es que me costó un poquito, la verdad Pero con el tema del daño elemental y demás Pues poco a poco le fui quitando bastante vida Y no hubo mayor problema Así que digamos que ya no soy virgen en cuanto a atronadores Pero sí que hay otra máquina que también la pone como muy potente Y que cuando lleguemos a ese momento Pues sí que no he luchado contra ellas de momento Vale, estamos yendo por el lado contrario Hola, 223 pasos, what the fuck Pero si estaba aquí al lado No sé, a lo mejor hablando se me ha ido la pinza y he ido por el otro lado Pero bueno, vamos a reunirnos con Erend En el paso del risco rojo Qué nombre más original, ¿eh? Es en plan, ¿qué hay aquí? Hay un paso y hay un risco rojo Vale, pues venga Bueno, un risco, hay muchos, ¿no? Así que ahora digamos que voy un poquito más potente en cuanto a contenido Ya veis que no me falta contenido por aquí para usar Y parece que ya hay problemas por aquí Sí, la verdad es que se nota que tiene problemas Venga, hombre, este es ataque silencioso y pista Y está lo mismo, venga He fallado el ataque silencioso Yo, venga, yo fuera al arco y tomo por saco, venga Venga Me está atacando solo a mí, ¿no? Como siempre Vale Vamos a quitarle los cuernos esos Vale Y ya está muerto Vale, perfecto Hacemos buen equipo Claro que sí, campeón Claro que sí Vámonos Vámonos, átomos Hablar La última vez estabas muy borracho y... Estabas un poco salidete No, en realidad no Estoy reconectando, tranquila Tranquila, tranquilo ¿Qué estás haciendo aquí solo? ¿Dónde están tus hombres? No pienso arriesgar sus vidas No tengo problemas en jugarme inútil vellejo Pero no el suyo Oh, qué leal Siento haberte metido en esto Ah, tranquilo Para mí solo es un día más Ya sabes, acabar con máquinas Rastrear asesinos Lo típico No querría verte en un día ajetreado ¿Lista para empezar? Claro No sé si preguntarle Qué le ocurrió a su hermana A ver, se supone que Venían los asesinos y tal Entonces no le voy a preguntar Porque si aquí fueron los asesinos Yo todo es... ¿Seguro que estás bien? No pasa nada Bueno, así de sobrio No Bueno, menos mal que estás despejado No te acostumbré Qué puto crack Ah, bueno Hay que preguntarse Oh, eso duele Que sería un pesado Los exploradores Hallaron sus cuerpos al día siguiente Y los de algunos cobardes Carjas sombríos Fue una moscada Los carjas sombríos son animales Le dieron tal paliza Que hubo que tapar su rostro Antes de enterrarla Lo lamento mucho, Eren Sí Bueno Cuando encuentre a los que hicieron esto También lo lamentarán Vale ¿No sabes por qué se marchó en medio de la noche? Que es muy extraño eso Pero debió ser algo urgente Un mensaje Un informe de la nueva amenaza carja sombría A saber ¿Por qué los sombríos harían esto? Porque nos odian Sobre todo a Ersa Se asoció con Abad Para darles la patada en Meridian Se han pasado dos años Lamiéndose las heridas Pero Al fin encontraron la forma de devolvérsela Vaya la forma de devolvérsela, ¿no? Más heavy Vale Muéstrame dónde cayó Ersa Y voy a hacer lo que pueda Venga, sígueme Venga, te sigo Campeón Déjame recolectar Bienes Bienes Naturales Tú tira, tú tira Con lo lento que vas Ah, bueno Ahora corre Ahora corre Ahora corre Si no te hago correr yo ¿Por qué vendría Ersa hasta aquí? No lo sé No tiene sentido Sabe Dios Dios, qué arma más chunga lleva Es un gancho por un lado Y por otro lado es un gancho Bueno, me ha echado un martillo Un martillo Madre mía No queda nada Cómo mola ese arma Yo también quiero una de esas Porque por lo que veo Sí que puedes Comprar diferentes armas Pero la lanza Es la lanza que usas siempre O sea, eso no se puede cambiar Por lo que veo Aquí fue donde se produjo La emboscada Sí Nuestros soldados han peinado el lugar Pero igual ese sofisticado Será una manzacar ya sombría Por favor Pede tanto Los cabrones responsables A ver, no lees a la vez Una lanza carja sombría Está muy afilada No se ha pensado Cógela Cógela Que es mejor que la tuya Le quitas el dispositivo de De hacking de máquinas Y coges esa Eh, espérate Que había ahí Manchas de sangre No es la sangre Que se acumularía Alrededor de un cuerpo Parecen Manchas Qué guapa Estás a la luz de la luna Aloy Ay, qué guapa Bueno A ver Qué más Aquí Más sangre Parecen Haber arrastrado algo Alguien Trajo un cadáver aquí ¿Qué ves ahí? Esta mancha Forma una línea Como si la sangre Goteara De algún sitio Como de un carro ¿Ves? Huellas Alguien trajo los cuerpos Aquí en un carro Y los dispersó Por el campo Espera ¿Dices que a esta gente La mataron en otra parte? ¿Por qué harían eso Los carjas sombríos? Ahora mismo No podría decir Que los carjas sombríos Sean los responsables Por supuesto que lo son Bueno Sigamos las huellas A ver qué hay Vamos a investigar Aloy Holmes Me llaman En realidad A todos los sitios A los que voy Me tienen No sé Como la La hackeadora De máquinas Todos ya Todos ya dan por hecho Que puedo controlarlas Y es en plan Bueno No todas De momento Pero Bueno Ahora sí Porque me faltan Solo dos Dos calderos O uno No me acuerdo Pero vamos Ya puedo hackear Bueno Corromper Muchos tipos De máquinas Así que Me viene genial Me viene muy muy bien Más que nada Porque si hay muchas Máquinas potentes Al mismo tiempo Por lo menos Digamos que puedo Apartarme una Además de hecho Creo que compré Si no me equivoco La habilidad De corromper Indefinidamente O sea Que esta viene Muy muy bien Muy muy bien Bueno Me he comprado esa Y bastantes más Como la de Más tiempo de ralentización De Y demás Pero bueno Ya lo iréis viendo Tampoco vamos A pararnos aquí A explicar Cada cambio que hago En el juego Entre episodio Me encanta el holograma Del carro Mi carro Me lo robaron Anoche Cuando Oh mira que bien Hay una flor De estas metálicas Por camino Ah no Es su cuerpo Vale Pensaba que era una flor Ah bueno Es una vasija Bien Estas vasijas Que además de ser Coleccionables Se pueden canjear Por mejoras Y por Cosas interesantes En algunos mercaderes De Meridian Así que Digamos no son tan inútiles Como solo Coleccionables ¿Quién cojones? Está ahí Estos tíos Estos tíos Estos tíos no son Carjas sombríos Son de mi tribu Los Soseram LOL Así es como tu gente Se saluda entre ellos Toma ya Bueno 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 Se está poniendo aquí La cosa muy frenética A ver ¿De dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Como un golazo Ya no sé Ni cómo no conseguí Hacerte un Un ataque Este está Paradísimo Toma Oye Me encantan Esas bajas Tío Me encantan Es que me encantan A ver tú Tengo que bajar yo de ahí Voy a ponerme Las flechas gordas Porque Hay ahí De 43 A ver O sales O te saco yo Ah sí me gusta Tío 120 Le quito ya Qué animalad Aquí no me puedo subir ¿No? No No hay más enemigos ¿No? ¿Dónde te has metido? A ver No hay más enemigos Tío ¿Dónde están? ¿Lol? ¿Y su señal ahí? A ver si van a tener Otro foco Tío O algo raro A ver Que no veo enemigos Tío Se supone que tengo Subirme ahí arriba O no Es que pone aquí Un indicador Pero no Ah Ahí está Joder Mira que eres Pesadita Chavala Una máquina Sí Vale Me preparo Qué mejor preparación Que esconderse Oh yeah Eh Mierda Lo podía corromper ahí Opa Que no me vea Que no me vea Que no me vea Vale Vale vamos a Anclarlo al suelo Me cago la leche Vale Eh Podría haber intentado Vale Eh Vamos a hacer esto bien Es que no sé cómo me veo Estaba en los matorrales Al principio Eso ya para empezar Estaba un poco What the fuck Eso sí que no lo entendí muy bien Estaba agachado En los matorrales Y me vio igual Vamos a hacerlo bien Vamos a intentar piratear Una desde el principio ¿No? ¿Qué es eso? Creo que llama a las máquinas A ver A ver A ver Vale O sea No me has visto Es imposible que me veas Desde aquí Vale Perfecto Eso está un poco mal hecho En el sentido de que Se para la máquina Mientras la piratea Es un poco Un poco falso ¿No? En ese sentido Pero bueno Vale Una pirateada Y la otra ¿Dónde está? Vale Está allí Está como Electrificado O algo Están ahí Luchando entre ellas A muerte Eh 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 A ver Ataque silencioso Venga Epa Que va a hacer Un ataque De suelo Madre mía Vamos a ponernos encima De la De la poción Esas cosas Eh Vale Esta No Este Este era el mío Ah no Este es el mío No le No le pegas Quitamos el Vale Perfecto ¿Qué te pasa a ti? Estabas tonto Ok Vale ¿Tengo que matar a esta máquina O? Sí Tengo que matarlo La putada es que No sé cómo matar A mi propia máquina De un solo toque O algo Es que Si no tengo que luchar Contra ella En plan Guay ¿Sabes? Y tampoco es Cuestión Pero bueno Podemos Quitarle Esa mierda ¿Vale? Cogérsela Y matarlo Toma y Espérate Ahí estamos Venga Hasta luego Lucas Las armas Que traen las máquinas Son Un animalada Tío Son un animalada Tu segunda visión Se piensa que soy un Una visionaria Vale Vamos a recolectar Los frutos De la batalla A ver Podría haberlo hecho Más épicamente Si paso de Piratear la primera máquina Pues hubiera tenido Más potencia No sé que no tengo pociones Tampoco De las normales Solo tengo de las grandes Hay mucha sangre Mucha gente Murió aquí Y Prefiero Que el episodio Dure más En ese sentido O sea Que dure más Que dure Que abarque más misiones ¿No? Dentro de lo posible Entonces Vamos a lo fácil A lo sencillo Investigar el lugar A ver Ahí Lol O sea Está claro Que fue una traición Pero lo bestia Están destrozadas Algo golpeó Estas rocas Algo que no había Visto jamás Una máquina Muy gorda ¿Verdad? O no ¿Qué son esas Correas de cuero? Correas Cortazas Con un cuchillo Y una piedra Con sangre What the fuck Cada vez entiendo Menos De lo que ha pasado aquí Rocas Vale Eso también ya lo vimos ¿Verdad? Y Nos falta Esa señal Parece que se puede Instalar equipo En esa cosa ¿Verdad? Ahí Junto al trípode Una célula De energía usada Vale Ya parece que Nuestra amiga Aloy Holmes Ha descifrado el enigma Pensé que murió En el campo De abajo Pero lo haría aquí Toda esta Farsa ¿Para qué? Es como si quisieran Atormentarme Tengo una teoría Pero hay que echarle Imaginación A ver, a ver Sorpréndenos Las teorías Han resultado ser mejores Que los hechos De otros Vale Creo que los Osera Me emboscaron a Ersa Y a sus hombres Con una nueva arma La montaron En ese trípode De ahí Pues Emite Ondas de fuerza Tal vez sonoras Parece que partió Esta piedra Creo Que paraliza A la gente En vez de matarla Dejo a la vanguardia Quieta ahí Sin derramar sangre Sin lucha ¿Para qué paralizarlos Y luego vas a moverlos Y destriparlos? Querían ocultar algo La piedra Hay sangre La piedra Que usaron Para machacar a Ersa O a otra persona Las correas De la armadura Están cortadas Como si se la hubieran Quitado a alguien No puede ser Su cuerpo Estaba en Meridian Yo lo vi Dijiste Que estaba Irreconocible Tal vez le pusieran Su armadura A otro cadáver A alguien De su estatura Y lo mutilaron Para que pudiera ser cualquiera Incluso Ersa Vuelve a Meridian Ahí esos 6.000 Perfectamente Hemos subido El nivel Perfecto En serio Estas máquinas Tío Es una puta Pasada O sea Además Matan muy muy bien Lo que pasa es que Pesan bastante Si no me la llevaría Siempre conmigo Pero vamos A ver si puedo dar Al cuello largo Hasta aquí Obviamente no Vale Perfecto Pues misión Completada Completada Tenemos la continuación De esta misión Que por supuesto Vamos a cumplir Así que Vamos a mostrar en el mapa Es en Meridian Vale Perfecto Pues vamos a usar el Viaje rápido Porque si no Tenemos que recorrer Todo esto A patita Y es como que No No me apetece Así que vamos a Viajar directamente No me deja What the fuck Ah bueno Vale Tengo que viajar A una hoguera De estas Por aquí Por lo menos Vamos cerca Del sitio Es que si no Tengo que Hacer 20 kilómetros Andando Y es como que no Pero bueno Ahora puedo Piratear Bueno Piratear Corromper Cualquier tipo De máquina Prácticamente Ya digo Creo que solo me queda Una caldera Por ver Y No sé Qué tipo No sé Qué tipo De bestias Puedo Poder Corromper Después de ver Esa caldera Porque realmente De todo Chascafauces Atronadores O sea Todas las bestias Grandes Que he visto hasta ahora Las puedo Corromper Un atronador Corrompido La virgen Eso tiene que ser Una auténtica Pasada Una auténtica Pasada Pero bueno Es jodido Porque te ven Muy fácilmente No sé Cómo Coño Lo hacen Pero es que Te ven Incluso Desde la espalda Sabes Y eso que tengo El traje este Con sigilo Al 120 Y algo así Así que No son tontos Los atronadores No son tontos Vale Perfecto Buah Es que esto es Unas vistas Chaval Buah Ya podía quedarme Aquí para siempre Tío Dejar el arco Y a tomar por saco Y me quedo aquí Para siempre Ah que sí En fin Vamos a poner La marca De la misión Vale Ahí estamos Y vamos para allá 240 pasos Bueno Tampoco es demasiado Que por cierto Aquí está Petadísimo De cientos De tipos De mercaderes O sea Flipo O sea Hay mercader Bueno Este es Este es genérico Este es como cualquier otro Pero Pero vamos Hay otros que te venden Cosas muy raras Elementos que Que nunca Nunca había visto Ni conseguido Así que Algún día me tendré que poner Aquí un poquito en serie Y hacer las misiones secundarias Porque ya veis que Todas esas flechitas verdas Son Son Misiones secundarias Que hay que hacer Bueno Misiones secundarias O recados Vamos Pero Que por cierto Estoy ya en la logia De De aquí Que es como una especie De club de cazadores ¿Vale? De máquinas Y me piden Cada 15 soles ardientes Que es como Trofeos de De las pruebas Estas de caza Que hay por el Por todo el mundo A ver si Si veo alguna No las veo Bueno Estas que son así En color azul Son pruebas de caza Bastante interesantes Y Tienes un cronómetro ¿Vale? Y tienes que hacer la prueba En X tiempo Y si lo consigues En menos de X tiempo Pues te dan El solar abrazador ¿No? Y cada 15 soles O cada 15 pruebas completadas Me dan un arma de la logia Y supongo que será buena O será ¿Sabes? Son armas exclusivas De la logia Espero que sean Así que Veremos que tal Y si las consigo Para Para Algún episodio ¿No? Eso y la armadura Ya sabéis La armadura Tan potente Que existe ahí Buscando las 5 células De energía Que si os acordáis En el episodio 2 o 3 Fue en el 3 Fue en el 3 Creo que fue en el 3 Conseguís la primera célula De energía Así que habrá que conseguir Otras 4 En algún momento Intachable Vaya palacio Más chungo Cago en la leche Uy Le ha cagado Bueno Menos mal que aquí No hay un sistema de karma Porque le ha salto sin querer Quería hacer la gracia de Tira otra vez Ah que pena No hace nada No los ignoro Les he disparado flechas Aunque no les haga daño A ver ¿A dónde me llegas? Aquí no hay ningún Ah vale Si está ahí Vale A ver Me cae bien No hay ningún La que ve en lo invisible Bienvenida Parece que me has prestado Un gran servicio Eren Vamos Cuéntaselo He comprobado La tumba de Erza Tenía razón Aloy Le faltaba una cicatriz Bajo la rodilla derecha Se la hice a Erza De niños Luchando con espadas De madera Si el cuerpo No es de Erza Debemos suponer Que sigue con vida Y no pienso Abandonarla Sabemos que la capturaron, pero no quién fue. En eso puedo ayudar. Ersa tiene un enemigo entre los Oseram. Un caudillo llamado Derval. Imposible. Todos los clanes de la conquista le han estado dando caza desde la liberación. Debería estar muerto. Ningún otro Oseram tendría motivos e ingenio para atraer a Ersa a una trampa así. Creo que acecha cerca de la frontera. He enviado a un agente a investigar. Estará esperando con información en el mercado de risco inclinado. No puedo llevar las tropas a la frontera sin provocar a los Oseram. Pero si enviar a hombres de la vanguardia e igual a una Nora con un don excepcional... Obviamente yo. Eren, Marat. Comentaré esto con ella en privado. ¡Uh! En privado. Bueno, bueno, bueno. Ojito, ojito. Detesto pedirte más después de lo que ya has hecho. Pero para mí esto es de gran importancia. Ersa y tú... Chiquichiqui, ¿verdad? Veo que Ersa significa mucho para ti. Sin su vanguardia, Oseram no habría sido capaz de liberar Meridian. Y acabar con el cruel reinado de mi padre. Desde entonces ha sido una quimera mantener la paz entre las tribus. Pero Ersa sabe hacer que la gente entre en razón. Como ves, la necesito de vuelta a mi lado. Y rápido. ¿Y quién es ese Derval? Para comprender a Derval... Antes deberías comprender a mi padre. Él se creía realmente un dios del sol. Él estaba... Como una cabra. Pensaba que con sacrificios de sangre se solucionaba... Bueno, todo. Así que buscó víctimas en las demás tribus. Sobre todo en los Oseram. Derval se resistió. Creó potentes armas y... Su gente le apoyó. Mi padre respondió con... Una crueldad sin parancor. Capturó a la esposa de Derval. Y a su hija. Y la sacrificó en el Anillo del Sol. Normal que estén cabreados. Hostia. ¿Y por qué se tomaría tantas molestias para secuestrar a Ersa? Siente que lo traicionó. Ella luchó a su lado hasta que se dio cuenta de que planeaba destruir Meridian y masacrar a sus habitantes. Así vino a mí. Juntos lo detuvimos. Y liberamos a la ciudad de mi padre. Desde entonces, Derval ha consagrado su vida a la venganza. Sobre todo contra los Oseram que nos apoyaron. Tenía muchos enemigos poderosos. No pensé volver a verlo. Me equivoqué. Quisiera preguntarte algo sobre el Sol Minio y su política. Por supuesto. Dicen que eres un dios del sol y que mataste a tu propio padre para unir a las tribus en armonía. ¿Es eso cierto? Te lo acabas de decir. Dicen que tú ves lo invisible. Que partes flechas a 50 pasos y que domas máquinas con solo mirarlas. ¿Qué hay de verdad en eso? Muy acertado. Bueno. Yo quiero unir a las tribus en armonía. Pero ya has visto la de cortesanos que tengo que atender. Quizá la semana que viene. Qué majo. Menuda casa tienes aquí. Apenas se puede ver a la gente debajo de la meseta. ¿No te gusta? Pues, te contaré un secreto. A mí tampoco. Pero seamos pacientes. Los cambios no se verán en un día. ¿Y crees que se producirán con gente viviendo en palacios? Tal vez. Con el tiempo. Siempre que gente como tú me ayude con ellos. Tu política parece muy complicada. ¿Los Oseram son amigos y enemigos también? No podría haber liberado Meridian sin la ayuda de Ersa y de sus saqueadores Oseram. Muchos se han asentado aquí. Pero los ediles de los clanes Oseram de la conquista tienen envidia de su éxito. Como muchos nobles, Karja. Es una situación delicada. Sobre todo teniendo en cuenta que mi padre atacó a los Oseram durante años. Ersa mantiene la paz. Y asegura un futuro basado en el beneficio mutuo. Pero otros, como Derval, nunca van a pasar paz. Hombre, sacrificaron a su mujer y a su hija a mitad de la puta plaza, ¿no? De la ciudad normal. ¿Qué puedes contarme de los Karja sombríos? ¿Qué tienen que ver con Ersa? Son lo que queda del régimen de mi padre. Se han instalado en la fortaleza de Ocaso, al oeste. Al igual que él, solo les importa la dominación. Y apelan al poder del sol asesinando en su nombre. Cuando les quitamos la ciudad, fueron los chivos expiatorios perfectos. Derval ya lo sabía. Y preparó un plan. Un plan muy nace. Tengo que irme. Lo sé. Bueno. Dicen que los reyes no suplican. Pero por favor, ayúdame a buscar a Ersa. ¿Quién dice eso? El mismo Marad. Si te quedas con alguna duda, pregúntale a él o a Eren. Muy bien. Muy majo usted, señor. Así me gusta. Que se convierta usted en... En el rey. Y no su padre, que fue un capullo. Integral. En fin. Vamos allá. Vamos a reunirnos... Con Eren. Ir al risco inclinado. Uy, se está tomando un poco por culo, ¿no? Uf. Un poco bastante. ¿Eh? Hola, mapa. ¿No carga? Se ha quedado tonto el mapa. No carga el mapa. Lol. Esto es la primera vez que me pasa. What the fuck. Ahora. Vale. Es más o menos para saber la distancia. Madre mía. Está un poco tomado por saco. Sí. La verdad es que... Y encima no tenemos... Uf. Ninguna hoguera por aquí cerca, tío. Buah, 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 buah. Pues... Vamos a ir a la hoguera más cercana. Que tenga hasta dos cerca. Como por ejemplo esta. Vale, tiene el lugar de estados. Es que aquí no hay ningún... Ninguna... O sea, hay una hoguera, pero aquí no hay estados, tío. Ni nada que pueda montar. Entonces voy a tener que venir aquí... Y hacer un recorrido bastante largo, ¿eh? Bastante, bastante largo. Así que... Vamos a hacer el viaje rápido. Que rápido, rápido no es. Tarda un poquito. Pero... Pero vale. Está todo perfecto. No pasa nada. Pillamos uno de estos estados. Y desde ahí, a partir de ahí, vamos a cinco veces de velocidad normal. Así que no debería haber mucho problema. La verdad es que la historia es muy compleja en cuanto que hay muchas cosas que han pensado. Y hay... Todo un sistema de relaciones e interconexiones que no pensaba que fueran a ver, ¿no? O sea, normalmente este tipo de juegos son mucho más sencillos. Pero bueno, se ve que el desarrollo del juego de cuatro años, que ha tenido este juego, cuatro años de desarrollo, cuatro o cinco, ¿no? Me acuerdo. Pues se nota, ¿no? En ese tipo de detalles. Además de todo el tema gráfico y todo el tema de las misiones y demás. Se nota que han profundizado en crear una historia y una habitación determinada, ¿no? Entonces eso está guay. Vamos a hacer otra partida por aquí de paso, ya que estamos aquí. Y nos vamos a pillar un hastadito por aquí. Vamos a poner un marcador. Y fíjate que sí que hay... A ver si descubrimos alguna guerra por aquí, porque esta zona es como que queda un poco a toma por saco, ¿eh? Estas zonitas que quedan un poco a toma por saco, pues no me molan demasiado, la verdad. Vale. Ha estado. Mira qué bonito el sol, ¿eh? Claro que sí. Vale, por lo menos quedan cerca los estados. Pirateamos uno y nos piramos para allí corriendo. Como ya digo, el tema de las interconexiones y la complejidad de la historia, pues me encanta. A veces se puede hacer un poco rollo, ¿verdad? O sea, hay conversaciones que dices tú, bueno... Podría ser un poquito más cortas y... A abreviar, ¿no? Vamos a resumir un poco, ¿no? Pero... Pero bueno, no hay problema. Vamos. Fíjate ahora a este chico. Vamos, campeón. Que nos toca... Nos toca un camino un poco largo, la verdad. 1200 pasos, aunque contigo pues voy... Bastante más rápido, la verdad. No hay queja. Y lo que... Ya os lo dije muchas veces, que el tema de las animaciones, tanto de las máquinas como de los personajes y demás, está muy, muy bien. Lo único en lo que puede fallar un poco más este juego, a lo mejor, es en el tema de... De las animaciones faciales, que a veces es como... Que cambia de una animación a otra demasiado de repente. Y si fijáis en los ojos, a veces hacen cosas muy raras. Pero luego por el resto no pasa nada. Vamos a guardar aquí la partida para desbloquear esta hoguerita. Vamos a ir desbloqueando todas las posibles, porque si no, pasa cosas como esta, ¿no? Que cuando quiero ir a una misión tengo que hacer mil peripecias. Por lo menos ahora desbloqueamos esa. Y a ver si hay alguna por aquí, por este camino también. Tiene que haber alguna, o sea, obviamente. Pero... Pero vamos. Perfecto. Bueno, no se corran mucho los nombres de... De los sitios, ¿no? El otro era el paso del risco rojo. Y este es el risco inclinado, o sea... Vamos a lo sencillo, a lo simple. Por no llamarle montaña, ¿sabes? Le llaman risco. ¿Estas máquinas? Esas son nuevas, ¿eh? No las conocía. Pisoteador. Vale. Me queda muy claro lo que puedo hacer. Pisarme. No, ¿en serio? Sí. Vale. Sí, ahora los estarreros parecen una puta nitra mierda, ¿sabes? Comparados con al principio del juego. Que me los encontraba y era en plan... Mierda. Estos son bastante potentillos. Sí, una mierda. Después ves... Otros. Los chascafautes también son bastante... Interesantes. Aunque son bastante lentos al principio. Sí, está hablando de los chascafautes. Dios, pero es que estos pisoteadores me dan un miedo, tío. Nunca me enfrenté contra ellos. Entonces es un poco como... Bastante heavy. Pero lo que veo no hay hogueras de momento. Perfecto. Ahora ahí hay una. Perfecto. 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 Voy a ir activándolas, ¿vale? Más que nada por eso. Porque si no... Si no cuando quiera ir a algún sitio así lejano me jode bastante. Y también tendría que rellenar las... La barrita de... De medicinas. De plantas medicinales. Porque siempre la tengo bastante vacía. Últimamente la tengo bastante vacía. Desde que me maté al atronador. Que gasté todas las... Todas las malitas pociones también. He caspear tranquilo sobre todo a... A los bichos estos. ¿Estos son enemigos o son trabajadores? Son trabajadores, ¿no? Sí. Perfecto. Eh... ¿Hay alguna hoguera por aquí que no haya visto? A ver... No. La más cercana que he puesto es esa. Bueno. Ah, no. Tengo aquí una lante. Vale, perfecto. Sí, está ahí. Digo lo de activar porque hay algunas que me parecen... Eh... Sin color verde y no puedo ir a ellas. Es como que tengo que guardar partida allí para que funcione. Una cosa muy rara. Y esta no. Esta ya se ha puesto. No sé. Eso aún no lo entiendo muy bien. Eh... Cosa para el puente. Vale. Vale, vale. Ha estado muy bien. Ya sabemos que la va a saltar muy bien. Tampoco hace falta que te pases. Vale, ya hemos llegado. Es un asentamiento. O sea, una ciudadita. Hombre, ¿qué hace un pavo aquí? ¿Eh? ¡El pavo inmortal! ¡El pavo inmortal! ¡Hola! Y entra. Entra. Claro que sí. Venga. ¿Por qué no? Qué hijo de la gran... Mira qué cara de fucker tiene. La leche. ¿Será posible? Puto pavo, tío. Es acojonante. Eh... Renuncio con la gente de Marad. Eh... Está por aquí. Por aquí, por aquí. Vale, por aquí. Esto se hace muy una paraejita. Al fin y al cabo... Solo que... Que este traje es un poco... Un poco heavy, tío. Es un poco heavy. No me gusta. En el fondo no me gusta. Pero no pasa nada. Te perdonamos. Vale. Encontraron a la gente de Marad. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Y... Lo encuentro. ¿Cuántos pavos hay aquí? Eh... Hay un rastro por aquí. Vale. ¿Y cómo se va a quedar con prisa? Si yo no veo nada distinto. Tío. Siempre es el mismo rastro. Bueno, bueno. Espérate. Que arquea un poco las piernas. El holograma. ¿Qué cojones? Hostias. Buen lugar para matar a alguien, eh. O está durmiendo. No creo que esté durmiendo. Será el hombre de Marad. Los matones de Terpal lo habrán pillado. Tal vez haya encontrado algo. Mira esto. Creo que dibujó un mapa con su sangre. Cierto. Son de esos mapas que conviene seguir. Esto será risco inclinado. Ha marcado un punto en el norte. Terpal podría estar allí. Mis hombres esperan fuera de la ciudad. Voy a por ellos y nos vemos allí. O sea... El mapa. Una flecha y... Y una cruz. Si sabes leer esta mierda de mapa, tía. Touché. Touché. Por ahí puntitos así como marcados. En plan desgastado en la roca. En plan indicando alguna cosa. Pero vamos. O sea... Quien lea este mapa es Jesucristo. ¿Sabes? O sea... Es el puto amo, tío. Venga. Ahora descansa en paz. Respect. Respect. Vale. Tenía la necesidad de hacer eso. Lo siento. Vale. Vamos a ir al acampamentillo. A ver si lo encontramos. Porque... Obviamente lo vamos a encontrar. Lo digo porque como pone la situación exacta. Si hubiera internet. Pues es como... A ver si lo perdí. Vale. Está ahí mi... Mi galopado. Bueno, mi estado. Vamos. A ver, hombre. Venga. Que pa' hoy. Vámonos. Campeón. Que me da pereza ir a pie. Y ahora llego aquí y dice... No puedes ir por aquí con el alastado. Yo me cago en la derecha. Nada. Así que voy a poder. Que no se nos cae... Despacito. Despacito. Vale. Bien. Despacito. Huevos. Venga. Hasta luego. Venga. Dale cañita. Que si no, no llegamos hoy. Vale. No le de esta cañita. Vamos a esperar aquí. Que hay estos... Estos... Máquina de apoyos. Que manda huevos. Los patas lagras. Estos los puedo piratear también. Vamos a utilizar... Lo de... Mára atención. A ver si viene pa' aquí. Ah, no. ¿Qué pasa de mí? Me da la mierda. ¿Qué pasa de mí? Pues venga. Hasta luego. Voy a por ti. Si pasan de mí, yo también paso de ellos. Venga. Hasta luego. Me voy a perder aquí el tiempo con... Con los patalas largos estos. Bien. Otra hoguerita. Yo guardo por si acaso, ¿eh? Porque ya digo que algunas hogueras no funcionan bien. De hecho, no aparece ni siquiera. Espérate. Ahora debería aparecer. Vale. Ahí. Perfecto. 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 Vale. Lo digo porque tenía aquí misiones secundarias en esta zona. Y me vienen muy bien esas hogueritas para hacer viajes rápidos. Vale. ¿Qué cojones hay aquí? Lol. Así de fácil lo he encontrado el campamento. O sea, soy una lectora de mapas hechos con sangre de lujo, ¿eh? O sea, lo mío no tiene pared en gong. Venga. Yo no sé cómo no se cansa esta chica de correr, ¿eh? Madre mía. Ah, que este ya estaba aquí. Es en plan, bueno, me voy a hacer misiones secundarias. Y yo sigo esperando ahí. En plan, ¿cuándo llegar hasta aquí? Gol. Malte a tu animal. ¿Y este pavo? ¡Qué susto! ¿Qué es este hombre? ¿Ha aparecido de la nada? Venga. Vale. Matar a forasteros y las máquinas. Seguro que las máquinas me van a atacar a mí, incluso aunque las libere, ¿sabes? Es así de justo el universo. Vale. Vamos a hacer una cosita. Vamos a marcar aquí a la peñita. Vale. Más que nada va a saber dónde están. Vale. A aquel hombre lo vamos a reventarle en la cabecita con una flecha precisa. Lol. Lol, que se glitchea. Vale. Otro capullo por allí. Venga, hasta luego. Vamos a correr para aquí rápidamente. Primero voy a acabar con los que están arriba porque los que están arriba nunca ven pano de ellos. Y es como que son los primeros en dar por saco, ¿sabes? Bueno, espérate que está descubriendo el cuerpo. Uy. No me puede ver. No me puedes ver estando aquí. ¿Eh? Vengo. Ahí estamos. Bien. ¿Hay otro ahí al fondo? Sí, es que hay dos. Uf. Están a tomar por... No sé, no sé si sigue tan lejos la flecha esta. Sí, llega lejos. Perfecto. Y allí aquella cabecita. ¡Pum! Si limpio solo el campamento de los moricones estos, tío. Pero si ya no me falta nadie, casi. Cuatro personitas. Voy a dejar las máquinas aquí puestas, tranquilas. Tranquila, chica. ¿Qué se va a poner feo, hombre? Si me ha visto una máquina que está altamente... Vale, no molesto. Vale, ya vienen a destrozar el factor sigilo. Los mongolos estos. ¿Qué hacen mirando la puerta? ¿Qué hacéis? Ah. Vale. Qué malo soy, Dios mío. Vale. Mejor hablo cuando mate yo. Venga. Voy a usar estas flechas porque hacen más daño. Aunque sean más específicas para las máquinas. Eh... A ver, te voy a liberar pero te voy a matar de paso. O sea... Es que es experiencia, tío. Lo siento, ¿sabes? Dios, qué malos son, tío. Yo estaba haciendo lo perfecto ahí con factor sigilo. Y por pasar de delante de una máquina ya se pusieron como locos, tío. ¿Eh? Vale, que la han liberado. Son gilipollas, tío. Son... Son normales, tío. O sea... Podrían enfrentarme perfectamente a los... Dios, si luego las máquinas tranquilamente... Pues no. Ah, vale. Que me estaban quitando vida sin enterarme. Mmm... Bien, bien. Me ha gustado eso. Me ha gustado ese fail. Uf. Y se está haciendo un poco tarde en el episodio. Llegamos ya 45 minutos. Ay, Dios mío. A ver si acabando esta misión se acaba... Vale. Empezamos ahora bien, ¿no? Desde el principio. Bien, perfecto. A mi manera. Sin pasar por delante de las máquinas. Y... En sigilo con el arco que llega... Que lleva... Que llega a tomar por saco. Vale. Uf. Uy. Mierda. 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 Es que la cámara lenta... Me despista, tío. Vale. Otro allá arriba. Vamos a otra vez a repetir todo esto. Madre mía. Si no fuera por las máquinas estas... Tío. La culpa de las máquinas... Venga, 280. A tomar por... ¡Saco! Si es que las máquinas estas están dando cuenta de que estoy aquí y no me mola porque cuando me vean va a pasar lo de antes. Prefiero matar a gente estando tranquilamente aquí desde las sombras. ¡Pum! Como es super arco. ¡No saltes! ¡No saltes! ¿Qué haces? Vale. Aquí está allí. También... Voy a entrar por aquí a ver si hay alguna entrada secreta por aquí sin que me vean en las máquinas. Estaría bastante guay. Vale. Creo que voy a poder. Por aquí. Sí. Vale. Benditas hierbas altas. Siempre ayudándome. Ah, que no... Va a ser que no. Por aquí no se puede. O sí. No. Me cago en la leche. No, no. Sí. Aquí no hay nadie. No. ¿Qué va a hacer ahí en una esquina? Cagar. Por aquí no... Tampoco, ¿no? O sí. No. Tampoco, tío. Es que me obligan a entrar por la entrada principal, tío. ¿Y podré matarlo desde aquí? Mierda, tío. Ya me vio. Que leen por saco, tío. Vamos a intentar matarla lo antes posible. Me voy a matar antes a las máquinas. Por si acaso. ¿Vale? La que crítico... Venga, fuera. Vale. No hemos llamado más la atención de momento. Este es un demoledor. Así que... Vamos a quitarle el... Su super arma. A ver si la lia... No, no, no. A por mí no vengas. Majo. Me cago en la leche. Cago en... Cago en ti. Venga. Hasta luego. Vamos a hacerle fuego. Creo que este... Bastante propenso a... A quemarse. Ahí está. Perfecto. Y una vez que está quemado, pues... Esto es lo que no sabía yo, ¿sabes? Lo de que... Los quemas o los congelas. Y luego le haces muchísimo más daño por cada toque. Vamos a hacerle... Es que... Me... Darte en los... Puntos débiles. Vale. Vamos a hacer una cosita. Que es... Atarlo. Hala. Venga. A dormir. Ah, que no puedo hacerte crítico. Pues se te incendia el... Chispa. Venga. Hasta luego, campeón. Está más muerto que yo que sé. Te podías haber pirateado y hubieras sobrevivido. Pero... Quisiste ser guay. Y re guay por la vida. Y eso es lo que pasó. Venga, a dormir. Te vayas a dormir, hombre. No sé a dónde fueron, tío. No sé. El caso. Ahora pillo su arma. Y me doy a pasar pipa. A ver, venid. Venid. Si tenéis huevos. Uy, qué pena. Estás muerto. Tú, ¿qué? ¿Qué miras? Que vengan si tienen huevos. Que tengo munición aquí para matar y tomar. Tranquilamente aquí con mi super arma. Voy a analizar el terreno un momento. A ver si hay máquinas. Porque si hay máquinas es como que... No hay humanos, ¿no? Vale. Pues primero voy a matar a esta en los puntos débiles. ¡Adiós! ¿Qué pasó? Voy a lanzar flechas a saco ahí. Perfecto. No sé qué explotó en mí, pero... ¿Qué voy a hacer con este? Espérate. Primero voy a lanzarle la... Para quitarle el... Vale, perfecto. Así le quito el arma. Vale. Lo matamos. ¡Jolín, tío! ¿En serio? Venga, dormir un ratito. Así me gusta. Y ahora tenemos 14 balas que nos llega de sola, pero por si acaso tenemos ahí creo que un... Un... Ahí está. Otro... Otro arma de demoledor, ¿sabes? Que creo que no nos va a hacer falta para nada porque está ya todo el mundo muerto. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Busquemos a Erza. Aquí entro por si tal. Soy adivina. Cuidado que hay una mina. Cuidado que hay una mina. Cuidado que hay una mina. Tota eres, tía. ¿Está lleno de trampas esto o qué? ¡Oh, Dios! Pero... ¡Huye! No te quedes ahí. Lol. ¿Qué se queda ahí tan tranquila? Lol. A él no le afecta. Lol. Vale, este es un boss por lo que puedo comprender. ¡Qué mal te escondes, tía! ¡En serio! ¿Qué mal te escondes? Bueno, tranquilos porque estoy aquí con mi arma de demoledor. No sé si se hace trampa esto, pero... Sí, es hacer mucha trampa, ¿no? De hecho, le quité el otro arma al que estaba ahí. Para tener ahora esto. Venga, hasta luego. No sé si pasar con la nueva arma. Ah, tenía unos tapones en los oídos. Lol. Quedan un poco chungos, ¿no? Bueno, no pasa nada. A ver, vamos a terminar la misión ya con nuestra arma de demoledor, por si acaso. Vamos a ir con 67 de munición. A ver si nos deja pasar con ella. Sí, nos deja pasar con ella. Pero hay que hacer... Ah, desactivar la barrera de Sónica. Para que pasen los demás, ¿no? Ah, vale, pulsándola. ¡Qué bien! ¡Qué tecnología más punta, ¿no? Más puntera. Yo voy aquí con mi arma, ¿sabes? Y ha tomado por saco. Si viene un jefe, pues que venga. Lol. ¡Que no la destruyas! Podemos llevárnosla. Jolín. No sé ni hablar. Podemos llevárnosla. Bueno, menos mal que está viva la chavala. Hombre, me daba un poco de pena. Lol. Sí, eres un borracho inútil. Lol. Sabía que era una trampa. No quería que te dañaran. Pero fuiste igual. Es tonta. Pero no esperaba que fuera tan buena. Pensé que podría con él. Estás un poco chunga, eh, amiga. Escucha. Derbal planea algo gordo en Meridian. Dijo que obligaría a Abad a ver cómo el humo oscurecía su amado sol. Eso es una bonita metáfora, eh. Tu rey te necesita. Se acabaron las tonterías. Es hora de que madures ya. Eso. Deja la bebida. Lo haré. Alcohólico. Lo prometo. Más te vale, hermanito. Pero no te mueras, hombre. ¿Qué te hemos venido a buscar? Bueno. Sí, venga, ala, venga. ¿Por qué no? Venga, hombre. Aguantado justo hasta ahora por morirse. No te decepcionaré. Lo prometo. Para hacer el momento épico ahí sentimentalista, ¿no? Pues no, no me gusta. No me gusta que se mueran justo cuando vamos a rescatarlas. Erendlo. Lo siento mucho. Hay que encontrar a Derval. Pero Meridian es muy grande. Miraré. Miraré entre sus cosas. Tal vez encontremos algo. Unas notas sobre artesanía. Tomo. Es de aquí. Y una carta metida entre las páginas. Mucha lumbre. Va a Meridian. Si la encontramos, seguro quedamos con Derval. Vale. Hablar con Eren. Creo que he encontrado algo útil. Volvamos al palacio. Volvamos al palacio. No tardaré. Pero debo ocuparme de mi hermana. Sí, ya. Bueno. Lo siento, mi pésame. Pero es que darte el pésame dos veces es como un poco ya repetitivo, ¿no? Vale, pues misión completada. Perfecto. Se ha alargado un poquito, como podéis ver. Pero bueno. Por lo menos hemos descubierto nuevo equipamiento tecnológico que no conocíamos. Hasta ahora nos centramos mucho en el tema del foco, de Olin y demás. Pero aquí ha salido una segunda variante. Un segundo camino en la historia, ¿no? Un segundo camino principal que desconocíamos. Si es el tema del rey sol, de, de... El tipo de esto. Jolín. No me acuerdo el nombre ahora. Que lo acaba de decir ahora mismo. El Derval, coño. No me salía el nombre. Derval que quiere hacer un estropicio en Meridian y demás. Así que está muy bien. Voy a hacer espacio en el equipamiento para coger estas cositas legendarias, ¿vale? Y como ya digo, pues lo vamos a dejar aquí, en este episodio. Y ya veis que voy mejorando poco a poco. Aunque, bueno, sí, la cago a veces y me sigo muriendo. Pero ya veis que voy haciendo escaso. Voy mejorando las armas y demás. Y poco a poco, según vaya mejorando un poquito más, ¿vale? Y jugando un poquito más. Pues iré usándolas y... Mucho mejor que lo que uso ahora mismo, ¿vale? Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este episodio. Como siempre, dejad un buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio. En el episodio 10 de este Let's Play de Horizon Zero Dawn. Como siempre aquí, en GTA. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!